Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos con una gran invitada. Ella, a ver, es actriz, es modelo, es también locutora comercial y locutora también, pues, como host, como presentadora. En fin, ella lo hace todo. ¿También no cantas por si acaso? No, no. ¿No? No, 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 todos iguales. Ella es Steffi Márquez. ¿Qué tal, Steffi? ¿Cómo estás? Bien, contenta de que por fin pudimos concretar este video. Estaba súper emocionada y bueno, ya, finalmente. Ya, ya lo teníamos hablado desde hace meses, que ahí por algún rato hubo una reunión que nos vimos y bueno, justamente, por fin, mira tú, se dieron las cosas. ¿Qué tal, cómo estás? Mira, vamos a empezar por el principio. Tienes muchas facetas realmente en tu carrera, pero ¿cuál fue la primera que tú recuerdas que te llamó la atención? ¿Modelo, locutora, actriz? Mira, mi mamá me metió a este mundo del modelaje a los siete años. Yo a veces le digo, no sé qué querés hacer conmigo, si es que me vistes un don o por qué me metiste tan chiquita, me dice que sí. Cuando yo, cuando las fotos yo posaba, me arreglaba el cabello, vio potencial en mí y a los siete años fue mi primera vez en una academia de modelaje donde aprendí foto, pose, maniquí, pasarela, todo ese tipo de cosas. A los dieciocho años ya como que me gradué del tema, ya empecé a dar como clases, instrucciones, en mi país concursé Mr. Flower Internacional en Valencia y gané. Era una representación como de países, en ese entonces representaba a México y pues todas las candidatas. A ver, vamos por partes, tú eres obviamente originaria de Venezuela. Venezuela, sí. Ya, ¿y cómo así representaste a México? Esa parte ahí no me quedó... No, es que era como multicultural, pero de las regiones, o sea, era un evento que se hace allá, pero por países, o sea, representando países, pero no tienes que ser nata de ese país, ¿no? Ok. Entonces, en ese entonces me tocó en México y yo, bueno, fui, me acuerdo que la chica de España era súper linda, súper preparada, había muchísimas, como 24, 25 modelos y todas tenían su barra. Viajar a Valencia con mi profesora de modelaje, mi mamá y mi papá solamente, o sea, la barra mía era muy poca, yo decía que muy pocas probabilidades de que ganara, pero bueno, así fue. Ganaste. Sí, ya con eso salí en muchísimas revistas, empecé a dar clases de protocolo, de etiqueta, todo aquello, y ya desde ese entonces que entré a la universidad y vi qué era lo que me gustaba, la comunicación social y todo eso, mi papá me dijo un día como, epa, ¿por qué no entras al mundo de la locución? Este, un programa radial sería bueno para ti, no sé qué, no lo había como percibido en ese momento, no lo había considerado, todavía tenía como esa pena, no pena salir en cámara, pero sí pena de hablar, o sea, una cosa loca, pero, pero sí. Y ahora hablas, pero por tres. Sí, hay que, hay que, hay que callarme, sí. Entonces, fue mi papá en mi familia, le dicen que él es mi manager porque él es el que me impulsa y dice, mira, ¿qué tal si haces esto? Y yo, bueno, sí, lo considero inmediatamente. Ok. Y allí incursioné en el, en la locución, empecé que siguiendo las redes sociales, alguna que otra noticia, me encantó realmente el mundo de, de la locución. Y me fui preparando, haciendo cursos, recuerdo que en ese entonces mi jefe, no sé si, si lo llegas a recordar, un merenguero muy famoso en mi país, Roberto Antonio, tiene muchas canciones súper, súper buenas. Y de ahí, él me dijo, no, pero es que tú tienes mucho potencial, vamos a hacer un programa radial en las mañanas, horario prime time, y de noticias, que es lo que pues a mí me gusta. Y ahí empecé, ya, este, éramos tres, el cafecito Guayanes, que Guayana es de donde yo vengo, entonces, todas las mañanas de seis a nueve, tenía mi horario prime time. Te tocaba madrugar. Madrugar, por muchísimo tiempo, pero me encantaba. O sea, cuando tú realmente, realmente gozas lo que haces, no es un sacrificio. Así es. Y así empecé con la radio, sí. Muy bien, y de la radio, ¿cuál fue el siguiente camino? De la radio, allí yo dije, bueno, me gustaba mucho esa, esa emisora, era un poco juvenil, pero yo no sé por qué tengo una vieja interna, y yo quería trabajar, era, mi sueño era trabajar en Unión Radio. O sea, Unión Radio es noticia y más nada. Noticia, te gustan mucho las noticias. Exacto, sí. Mira tú. Y yo quería, y yo decía, y yo digo, ¿cómo hago? ¿Cómo entro? Ya cuando te codeas con locutores y todo eso, ya es como más fácil llegar. Claro. Mi Luna, que es una gran locutora en Puerto Ordaz, en Venezuela, presentadora también, yo le dije, oye, mira, yo quiero entrar, ¿cómo hago? Me dijo, ¿qué? ¿Me hubieses dicho antes? Por supuesto que sí, vamos a hablar con el director, que te haga una entrevista, no sé qué, y así fue. Y a la semana me dijeron que sí, que empezara, y yo dije, no, esto es lo máximo. Incluso pasó algo muy lindo porque escogieron 12 locutoras importantes de Puerto Ordaz, las mejores, para hacer un calendario que era por propósito del cáncer de mama, entonces todas las locutoras tenían el trabajo de conseguir a una persona que haya, una mujer que haya sobrevivido al cáncer de mama, entrevistarla, contar, ser la voz de esa mujer, y se hizo un calendario con nosotras. Se hizo un evento grandísimo, se recogió muchos fondos, y eso fue muy hermoso, y ahí pues yo inicié en Unión Radio, un horario también, print time, en la mañana, de noticias. ¿Y cómo fue ese cambio? Porque obviamente, bueno, yo siempre he estado en cambio en medios juveniles, como Radio Disney, como Los 40, que son franquicias obviamente juveniles, y más que nada familiares, entonces tienes que estar como que arriba, yo creo que las noticias es un poco más neutro. Total, fue un cambio, total fue un cambio, marejada, que era la emisora, era mucho más arriba, con ánimo, o sea, despertar a la gente a las 6 de la mañana, tú no puedes ir como que, buenos días, ¿cómo están? No, ese era un ritmo que a mí también me gustaba, o sea, yo le agarré muchísimo amor, y lo pude hacer, pero yo sabía, en lo que me estaba metiendo, yo sabía, esto es otro tipo de cosas, incluso. Hasta tienes que vestirte, bueno, o sea, era radio, ¿no? Pero no tenían, no salían en cámara, no tenían. No, nosotros grabábamos, grabábamos, teníamos un productor que de verdad se encargaba todo el tiempo de grabar las entrevistas y subirlas, entonces sí, nos íbamos súper arregladitos. Claro, tienen que ir ahí todo, cachina, como decimos en Ecuador. Y lo mejor de todo es que me tocó un compañero que literal yo le decía que era una biblioteca andante, Gustavo Montaña, en el cual, o sea, aprendí muchísimo, yo veía cómo él se expresaba, cómo hablaba, cómo decía las noticias, incluso en una oportunidad ese hombre, no sé, en la radio tenía unos 25 años, yo creo que hasta con el mismo programa, era el que casi todo el mundo escuchaba, o sea, si tú prendías tu carro y tú decías, bueno, noticias, Gustavo Montaña, listo, así es la cosa, se llamaba. Este, entonces, una vez me dijo, Steph, no puedo ir. Ya. Arranca todo el programa. Tú solita. Y dale, que yo, no llego hoy, pero yo sé que tú lo vas, yo me iba a morir, yo me iba a morir. Me imagino. Pero son retos que te pone la vida y tú dices, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo. Ok, más o menos sería como para dar un ejemplo, la bienvenida de un programa juvenil sería súper arriba como, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos ya. Y en noticias, ¿cómo sería? En noticias sería, muy buenos días, estamos aquí para presentarle, así es la cosa, su noticiero matutino. El día de hoy le vamos a hablar sobre lo que acontece en el mundo del tráfico o de la política o de otra cosa. Un matiz súper claro en la mañana, pero en el otro programa, hola, buenos días, ¿qué tal? Bla, 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 despertarse. Claro, no totalmente. Guau, guau, qué increíble que puedas explorar justamente todos, todos los campos que te ofrece este mundo tan maravilloso de la comunicación y bueno, que empezaste en radio. Bueno, digamos que empezaste en modelaje, luego vino la radio y cuando viene el paso o el amor para la actuación, la foto, la actuación también. Sí, luego, bueno, por motivos de situación país, mi esposo y yo decidimos, no, vamos a emigrar y decidimos Colombia porque mi mamá es colombiana y yo tenía mucha facilidad con respecto a los papeles. O sea, ya teniendo todos mis papeles, pues se me hacía mucho más fácil un país vecino, un país en el cual la capital es uno, yo creo que, uno de las fuentes más importantes de cine que hay. En lo que llegué, dije, yo quiero estudiar actuación, me gustaba algo muy empíricamente, yo dije, pues vamos a estudiarlo, a ver cuáles son las herramientas, qué se tiene que hacer y me metí en la Escuela Charlotte, que es una de las mejores. ¿En Colombia? ¿En qué ciudad de Colombia? Bogotá. Sí, 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 gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de vivir ahí porque realmente se aprende muchísimo, la plaza es muy grande, incluso antes de irme se estaban explorando temas de que muchas películas norteamericanas se están haciendo en Colombia precisamente por niveles de costo. O sea, una cosa totalmente, o sea, espectacular en todos los sentidos, producción, todo súper nice, pero igual les alcanza muchísimo. No me acuerdo el nombre del actor ahorita, John, no recuerdo. ¿John Leguizamón? No, es uno alto él, cabello bajito, mi esposo, ayer le estaba comentando precisamente, yo le dije, eso, todo lo que tú ves ahí, todo se grabó en Bogotá y él estuvo tres meses, tres meses grabando la película y como él, muchísimos actores llegaron de Hollywood a Bogotá a grabar escenas, a grabar series, Will Smith estuvo aproximadamente cinco meses grabando una película. Entonces, la plaza era muy grande. Cuando me gradué yo dije, bueno, vamos a explorar managers o ver cómo fluye la cosa. Realmente allá hay muchas agencias que también hacen la figura de manager con el tema del modelaje y la actuación y allí todo fue fluyendo. Cuéntame una cosa, ¿cómo funciona? O sea, para nosotros que no tenemos ni idea, pero que a mí me encantaría todo ese mundo, pero en Ecuador, bueno, yo justamente lo pude hacer en Ecuador. Ecuador es un poco distinto, pero cuéntame con las agencias, ¿tú tienes que pagarles? No, no. Ellos se llevan un porcentaje. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo funciona? Es un talento. Ellos te llaman a un casting para verte realmente, te ponen un estudio fotográfico, te hacen un video, una presentación muy breve, cuántos años, tu edad, tu estatura, das una vuelta, colocas las manos, porque pues hay comerciales o algo que se requiera todo tu cuerpo, para ver, ellos lo guardan como en una base de datos y cuando llegan al director de la película o de un comercial, ellos les presentan todo ese talento y ellos dicen, bueno, queremos a este, a este, a este, a este y a este. ¿Qué pasa? Se contactan contigo y ellos se ganan un 20, un 25% de tu pago. Claro. Ok, ya entendí. Mira tú, pero qué chévere, qué chévere que puedan existir ese tipo de agencias. Porque sabes que igual, sabes, como medio te comentaba antes o previamente por teléfono, a veces tú ves en Instagram, sí, necesitamos actores, no sé qué, pero vas, pero primero tiene que pagarnos el curso. ¡Exacto! ¡5 mil dólares! Todo tiene una trampa, yo lo sé, todo tiene una trampa y yo digo, igual, total, qué malo. Sí, bueno, cuéntame, en Colombia entonces estudiaste, estuviste con las agencias y ahí empezaron a salir temas con la actuación. Empezaron, empezaron a salir muchísimos comerciales, muchísimas series, y es, tuve la oportunidad de estar en el cartel de los sapos, eso era, el papel era como amiga de la actriz, bueno, amiga, no tan amiga porque era ambientada en los 70, 80. En los 70, 80, ajá. Sí. El cartel de los sapos está en Netflix, ¿verdad? Está en Netflix, sí. ¿En qué temporada sales? Estaba embarazada en la universidad, entonces luego a mí como que me dio, me dio riña con ella, todo caleño, el cartel de Cali, pues por mi mamá. ¿En qué temporada sales ahí? ¿Cómo? ¿En qué temporada sales? En la temporada 2. En la temporada 2. Sí. Ok. Entonces, pues allí hice varias tomas, todo salió muy lindo, muy chévere, luego de allí, estuve en el MAM, es Germán, que es, no sé cómo decirte, en Ecuador, es un programa súper cómico. Ok. Y hicimos buenos segmentos. ¿Hiciste sketch? Exactamente. Ok. Sí, súper bueno. O sea, cómico, comedia, comedia. Súper cómico. ¿Qué tal la comedia? Bueno, bien, lo bueno es que, bueno, detrás de todo siempre hay una producción que tú dices, bueno, tú le pones tu picardía, pero ya está ahí, ya el trabajo está hecho, pero sí, sí, salió muy bien. Qué bien. Y bueno, finalmente, entonces ya le cogiste el gusto también a la actuación. El gusto de la actuación, el último trabajo que hice, que para mí fue muy importante, fue trabajar con Juan Pablo Rabas y Cristina Umaña, que Juan Pablo Rabas lo vemos ahorita en Hollywood metido, pero en Colombia es el número uno, el actor como más cotizado. Y Cristina Umaña, hasta mi mamá la adora porque pues la ve desde chiquita de las películas, Paquita Gallego, todo ese tipo de cosas. Entonces, ellos eran mis padres en la serie y fue todo un secuestro, fue drama. ¿En la del cartel? No, ese es Noticia de un secuestro, esa sale en Amazon Prime, sí. ¿Cómo se llama esa, perdón? Noticia de un secuestro. ¿Noticia de un secuestro es una película o una serie? Es una serie. O una serie, ok. ¿Y en qué temporada, para saber? Cuatro, cinco y seis. Ah, ¿sales en varias temporadas? Ajá. Ah, mira tú, o sea, fue un contrato largo. Sí, 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 sí. Eso estuve, total, como en las películas, tienes tu camerino, tienes todo aparte, todo para ti, no sé qué, tienes tu chofer que te busca y que te lleva. Ok, qué bien. Bueno, si la cosa iba despegando bien en Colombia, entonces ahora estás en New York. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste de Colombia si tú ibas, ya está el movimiento? Mira, teníamos ese plan. Bueno, perdón, estás en Estados Unidos, quise decir, estás en Connecticut, tú. En Connecticut, sí. Ese plan, pues, era desde siempre. Mi esposo obtuvo la residencia por mamá, entonces su mamá se la dio, eso se tardaba aproximadamente unos ocho años. Cuando nos conocimos, él estaba en el proceso, sabíamos que eso iba a pasar y él se vino, viajó un año y medio y ya me tuve que venir porque sabíamos que esta era la plaza que queríamos y aquí queríamos, pues, descubrir nuevos horizontes y hacer familia y todo lo demás. Entonces, bueno, aquí estamos. Bueno, hay un punto que se me escapó también antes de lo que, también antes de que te vengas a Estados Unidos, hiciste también una breve participación, pero muy importante también, en una de las series más famosas que hay ahora. Número uno. La luna de los números, pálpito de Netflix. Estuviste en un capítulo. Me imagino que eso fue una megaproducción también. Sí, 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 total, Leonardo Padrón, venezolano, director de esa serie maravillosa, número uno, estuvo una semana de número uno en Netflix y sí, mira, yo creo que con eso conseguí muchísima disposición en la abertura de proyectos muy grandes y bueno, lamentándolo mucho, pues, me tuve que venir y las productoras y todos me decían, tengo muchos mensajes que, no sé, le guardé como el capture y todo, de la emoción, de que no puede ser que te vayas, tenemos grandes proyectos para ti, no sé qué. Incluso cuando llegas a Bogotá hay una valla mía, porque soy la imagen de con subsidios, este, y nada, eso era contrato tras contrato, año. Hay una valla grande. ¿Cómo se llama, perdón, la empresa? Con subsidios. Con subsidios. Con pensiones, para que, sí, con pensiones, es de pensiones. Y era la imagen de ellos, hacía la voz de ellos, para los comerciales, para la presentación, para todo. Entonces, con pensiones me dice como que, ya va, ¿con qué te vas? Si tú eres la imagen, ¿cómo vamos a ser como para encontrar? Si contigo ya teníamos todo y yo, bueno. Pero tú desde donde estás también puedes grabarle, seguir grabando igual la voz. Sí, la voz, pero es que yo era, o sea, ellos tienen un estudio, a ellos les encanta ser todos ellos. O sea, con su fotógrafo, su maquilladora, con su, incluso la maquilladora, trabajó conmigo tres años y era la misma maquilladora, no la cambiaban. O sea, ellos con lo que les sirve y les funciona, se quedan. Ya. Oye, y cuéntame un dato. Entonces ahora estás prácticamente empezando de cero. Total. Total. Estamos iguales, estamos iguales. Estamos iguales, sí. A mí me pasó también algo parecido a lo tuyo. Yo también, bueno, yo toda la vida siempre he hecho radio, 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 radio toda la vida. Luego que, después que se empezó a abrir, después de la pandemia, un poco se volvieron a abrir todos. O sea, las producciones, los bares, todo el asunto del entretenimiento se empezó a abrir a poco. Y bueno, justamente yo dije, bueno, nunca he actuado. Vamos a intentarlo. Yo sí había tenido formación como actor. Obviamente, cuando grabas cuñas, así le decimos, cuñas spots publicitarios para locución, tienes que actuar también. Tienes que saber actuar, si haces doblaje también. Pero bueno, resulta que empecé en una, en todos programas de comedia, por eso te preguntaba lo de la comedia. ¡Qué bien! Hice una, luego de esa me llamaron para otra y luego en otra. Y estuve con grandes actores de mi país, actores y actrices. Y después cuando me vine, igualito que tú, me mandaban mensajes. ¡Oye! ¡Te tengo un papel! ¡No, no, no! Y no puede ser, sí. Pero a la vez es gratificante porque sabes que chuta, que hiciste algo bien. Y nada, acá también hay muchísimas oportunidades. La cosa es irlas, poco a poco llegarán. Estoy segurísimo que sí. Así que, pues nos viene un camino prometedor. Seguro que sí. Estoy segura que nos vienen cosas grandes, proyectos grandes y nada. Ahí es que buscar las oportunidades, no, yo creo que no parar, no desistir de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Porque a veces personas que cambian su estilo de vida dicen, no, ya me voy por otra rama, se olvidan de lo que realmente les gusta. Y creo que ahí es donde viene como, sabes, el arrepentimiento, todo ese tipo de cosas y bueno. Oye, hablando justamente también de la locución, ¿has hecho doblaje? ¿Has tenido la oportunidad de doblar? Doblaje. Y luego que terminé lo de la actuación, dije, ok, ¿qué herramientas más puedo usar? Ya que tengo una larga, digamos, mediana trayectoria en el mundo de la locución desde los 18 años, ¿qué más puedo hacer? Entonces, recuerdo que una de mis compañeras en la serie de Noticias de un Secuestro, en sus redes sociales vi que hacía voces y yo dije, wow, ¿cómo haces eso? No sé qué, ayúdame, típico, ¿qué hago? No sé qué. Y me dice, primero tienes que estudiar. No es igual que la locución, no es nada parecido, no tienes que hacer matices. Mientras más natural, muchísimo mejor. No sé si te pasa. Ahorita estoy viendo una serie, por ejemplo, está en HBO, de las mismas chicas de Sex and the City. Y estaba viendo y por casualidad la puse en español. Dije, Dios mío, qué mal trabajo. O sea, ahí tú te das cuenta que si tú como profesional te choca porque sabes que está... Primero, conseguir a alguien que se parezca. Que haga match con la voz original. Que haga match, exactamente, esta es la palabra. Que haya una conexión con esa persona. Realmente yo sentí que el personaje, por ejemplo, de Sarah Jessica Parker, sonaba en español, sonaba muy, muy odiosa. Ok. Y no es el papel de ella. Entonces yo dije, no, ¿qué es esto? Pum, lo cambié de una abeja a lo que es, al inglés. Y dije, no, ya, o sea, la diferencia es abismal. Bueno, en lo personal, no sé si te pasa a ti. En lo personal, a mí no me gusta ver series live action, o sea, con actores de verdad, carne y hueso. No me gusta ver en español latino, me gusta ver en el idioma original. En el idioma original. Imagínate cómo se sacan la madre para lograr un papel y la expresión, todo. La voz es muy importante. Y que vengan y pongan así, y peor como tú dices, si hay un mal cast para los actores de doblaje, imagínate. Total. Ahora, ahí hago un paréntesis, un slash. Ahora, los dibujos animados, los cartos, eso sí me gusta a mí en español latino. Bueno, incluso en mi demo, en mi Instagram, está, yo hago animados. ¿Se has doblado de algún personaje? Sí, claro. ¿A quién, a quién? ¿Cuál? Sí, hice, pues de demo, ¿no? Todavía no es que me han llamado para hacer algún personaje. Para un comercial, para un comercial, sí hice un animado de una niña. Ok. Entonces, hago de niña, hago de viejita. Ahí tú puedes explorar esas herramientas vocales que te enseñan en lo del doblaje. Claro. Entonces, el doblaje, especialmente lo que son las películas, ahí te va. Lo de la conexión, si pega, se hace más con el personaje, los matices, las expresiones, la respiración. Claro. Que se sienta muy natural el gesto. Es lo que tú dices. Eres actor en ese momento, porque tú tienes que hacer, o sea, tú no puedes doblar, eso incluso muchos actores profesionales que doblan películas lo hacen. O sea, tú ves que ellos están haciendo realmente el gesto y todo lo que hace el personaje en realidad. Entonces, pude explorar eso. Luego de eso, me llamó Centauro Producciones, que es, diría yo, una de las mejores de Bogotá. Estaba trabajando con ellos, estaba trabajando con BC Medios, Pro Video, que son las mejores, y me vine. Pero bueno, nada, quedó el contacto y nada, espero seguir haciendo doblaje aquí. Oh, muy bien. Oye, te veo atrás, ¿qué tienes? ¿Algo de Star Wars? ¿Tienes ahí? Sí. ¿Tú eres fan? Yo estoy robadísima. Esta es la oficina de mi esposa, pero bueno, yo voy a usar este set. Este se lo regalé yo, él es fanático de Star Wars, y dije, bueno. Yo también, yo también, mira, por ejemplo, aquí para muestra un botón aquí. Y acá está, acá también, mira, eh. Sí, la noté. Grogu. La noté. Grogu, aquí está, por allá también tengo a Darth Vader. Yo también soy medio fan. No tanto, pero sí, pero sí, sí me gusta, me gusta muchísimo. Este, ¿cuáles son tus metas? ¿Cómo te ves de aquí? No pongamos a 10 años ni 5, de aquí a 2 años. ¿Qué te ves haciendo acá en Estados Unidos? A ver, bueno, yo diría que ya estando en producciones de cine. Muy bien. Estando en producciones de cine, no sé a qué nivel, pero ya estando entrando en producciones de cine, doblando personajes importantes de películas, y nada, seguir creciendo en todo el tema de lo que me apasiona, de lo que me gusta, que yo creo que es un, se integra muchísimo, es artístico, es arte. Es lo que haces con tu cuerpo, con tu mente, con tu voz. Yo creo que seguir explorando, seguir avanzando, seguir aprendiendo. Siempre, nunca está de más la edad que tengas, seguir aprendiendo, porque yo creo que te abarca la tecnología, cada cosa que sale, la inteligencia artificial, que no te vayas a dejar atrás, nada de eso. Sí, bueno, justamente lo primero que dijiste fue cine. O sea, eso me da a entender de que radio por ahora, como que no, te vas a enfocar más al cine, a la actuación. Me voy a enfocar, pero se me olvidó decir que sí, yo estoy ahorita nueva, creando, no como tú que tienes tiempo, pero estoy creando mi canal de YouTube, y estoy también, todo lo que hago en YouTube, yo quiero crearlo en podcast también. Ok. O sea, en la voz nunca va a estar, o sea, va a estar el doblaje, nunca lo voy a dejar, el doblaje. La locución no lo sé, porque, pues aquí es un medio, quizás no muy bien remunerado, porque, dependiendo de cómo se manejan las radios, pues lo ves, pero el podcast... Cuéntame, adelántanos, ¿de qué va a tratar tu podcast? Bueno, ahorita estoy haciéndolo con una amiga, que es un magazine. Ah, ¿ya está? No, no, lo estamos elaborando. ¿Lo está? A ver, ¿pero en bocetos o ya están grabando? Grabamos el primer episodio de hoy, que es muy orgánico, pero ese es el que tengo con ella. El mío es realmente de estilo, de estilo de maquillaje, de outfit, incluso estoy abarcando ahorita toda la tendencia de la semana de la moda, como me voy a poner diferentes outfit, algo estilo muy fashion, pues le voy a sacar el jugo a eso, y cada video va a ser basado en qué te pondrías para la semana de la moda, cuáles van a ser los diseñadores que van a estar en pasarela, que están dando que hablar, todo eso. Lo voy a capturar toda esta semana en Nueva York. ¿Sabes qué? Me has, ahorita he hecho acuerdo y me ha dado pesar, porque bueno, tengo un canal de eso, de estilo, de moda para hombres, que se llama Siempre con Estilo. Tiene como 190 suscriptores, algo así, por ahí, ciento y pico. No me digas que lo dejaste. Lo dejé hace años, está botado. Oye, ahorita me has hecho acuerdo de ese canal. Ese canal yo lo abrí como canal secundario y nada, trataba justamente de lo que hablas, pero para hombres. Todo era para... Tienes que retomarlo. Hay que retomarlo, hay que retomarlo. Es que lo que pasa es que como mi trabajo en Ecuador era básicamente el estudio que yo tenía de producción, de locución, en mi estudio se grabaron doblajes, cuñas publicitarias, yo manejaba todo eso. Entonces, más me dedicaba era como que al mundo de la locución y de la música. Entonces, como que lo otro era como que no me daba mucho tiempo, como cuando tenía un poco más de tiempo, le dedicaba chance a ese canal, pero más le dedicaba tiempo a este canal, que es de música, de locución, de... Claro. Pero nada, voy a retomarlo. Me has hecho acuerdo. Ajá, por algo salió esta conversación. Sí, es bueno esos temas. Sí. Sí, sobre todo para los hombres que, bueno, imagínate, no tienen ni idea. A veces, por ejemplo, creen que ponerse una playera o camiseta de algún equipo de fútbol para salir a una fiesta o una cita es como que su mejor opción. Así es terrible. Está súper mal. Súper mal. Súper mal. Yo creo que le harías un favor a muchísimos hombres si retomas tu canal. Sí, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, bueno, a un hombre en cuestión para esta temporada que se viene de moda, de tendencias, es la palabra? Para los hombres no es mi caso que lo estudié mucho, pero bueno, ahorita que estamos, yo creo que aquí lo bueno de estar en Estados Unidos, o por estos lados, es que hay para todo. Cuando estamos en verano, cuando estamos en invierno, cuando estamos en otoño, ahorita que se acerca el otoño, ya vamos a dejar entonces los shorts. Oye, oye, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que me cuesta mucho agarrarle el golpe? Así decimos en Ecuador, no sé, pero, o sea, agarrarle el gusto sería así. A la ropa, a la ropa de invierno. ¿Sabes que yo tengo así esas cosas? No, es una de mis favoritas, te cuento, porque ahí tú puedes. Pero te toma tiempo, te toma tiempo. Te toma tiempo, te toma tiempo, te toma tiempo, pero usar ese tipo de abrigos largos, de botas, de guantes, de chaquetas. Sí, es como vestirte en capas, o sea, es capas. En capas, en capas. Si tú combinas colores y combinas con sus texturas y todo, yo creo que se hace algo armonioso y lindo. Y ahorita hay muchas combinaciones súper chéveres. Ahorita, bueno, vamos a dejar un poco el tema de los shorts, de los vestidos cortos, vamos a vestidos largos, un poco más tapados. No tan tapados, porque no estamos en invierno. Pero sí un poco jacket. Me encantan los que se están usando ahorita, que son pantalones de vestir, pero con su camisita por acá, tres cuartos, que se te vea el cuerpo. Dependiendo también el estilo y el cuerpo, no para todo el mundo es lo mismo, ¿no? Claro. Pero si tú te sabes combinar, saber realmente cuál es tu estilo, qué le queda bien a tu cuerpo, yo creo que con eso tienes. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Estefi, querida, oye, ¿no has pensado también probar en la locución comercial? ¿Por qué eso lo puedes hacer en cualquier parte del mundo? Yo creo que lo sabes porque en el mundo de la locución tú trabajas en la radio y haciendo comerciales, voz comercial. He hecho voz comercial para Miami, para hoteles, para restaurantes, en Bogotá también, cafés. Pero eso lo has hecho ahora, ahora último. No, no, siempre, desde que estoy en la radio. Ya, pero ¿y ahora en Estados Unidos lo sigues haciendo? ¿Lo continúas haciendo? Aquí, aquí he hecho los que me mandan de Bogotá, porque aquí todavía no he tenido los contactos como para saber. Quiero ir a casas de doblaje en Nueva York y quiero ir a casas de doblaje en Miami. Yo también quiero ir, yo también quiero ir. Vamos, vamos, yo también quiero ir porque eso es lo que movía bastante yo en Ecuador. Grabación de locución comercial, de hecho era voz de marca de algunas empresas de allá. Y bueno, ya pues quisiera retomarlo por acá, pero como tú dices, hay que empezar a recorrer, hay que empezar a moverse. Hay que empezar a moverse. Hay que empezar a moverse y me alegra pues haberte conocido, haber podido encontrarnos justamente y que tengamos también casi los mismos horizontes, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos muy cercanos a gustos y pasión. Yo creo que, bueno, exceptuando la música, eso no, de verdad, por ningún lado a mí, pero bueno, lo artístico, lo de la actuación, lo de la locución. Yo creo que también he hecho teatro, no sé si has hecho teatro. Sí, de hecho, cuando estudié la graduación, como así decirlo, iba a ser una obra de teatro y la hicimos, pero en un teatro grande con público y todo. Sí salió. Ay, muy bien. Esa es otra, es otro sabor en realidad, pero me gusta. Sí, me encanta. Me gusta. A mí me encanta el teatro, incluso pues tuve la oportunidad de hacerlo en pandemia grabado, o sea, otro tipo de esquema, otro tipo de cosas, pero realmente fue una experiencia muy linda. Alquilamos un espacio muy grande en forma de teatro, con cámaras, con gran producción, se llamaba Bendecidas y Afortunadas, un guión ya hecho en Venezuela por grandes artistas, pero mujeres ya de un alto nivel y una alta edad, 50 años, por ejemplo. Y era, entonces se reescribió un poco a la edad de nosotras, 30 años por allí que teníamos y fue algo súper gracioso. Estaba la loca, estaba la espiritista, la loca, estaba la puritana, este, estaba cuatro personajes realmente que la gente con algunos se habrá conectado con alguna cosa. Y fue muy lindo, fue muy lindo porque realmente todo fue comedia, todo fue comedia, un poquito de drama, pero nos ayudó a esas personas que decían, bueno, no puedo ir al teatro, pero lo veo online. Y lo bueno de eso, lo bueno es que nos vieron desde Londres, desde Canadá, desde muchísimos lados, que bueno, a veces no se puede cuando es personalmente en vivo en un teatro. Oye, y cuéntame un dato, ah, sorry por decirte, oye, no sé si es común, pero en Ecuador sí decimos, así decimos entre amigos. Bueno, nosotros también, nosotros también. Es con la confianza, así, entonces como que, no es que el persona que dice, oye, le dijo, ocha, la dijo. Sí, ahí está, oye, le dijiste, ocha, ocha. No, 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 así es en confianza, por si acaso. Claro. Este, lo que te iba a preguntar es que si hay alguna anécdota. ¿Se te olvidó el guión en alguna ocasión? ¿Algo te pasó con la ropa, tal vez? ¿En alguna pasarela? ¿Algo que te haya pasado? ¿O que hayas visto que le haya pasado a alguien? ¿Alguien se cayó por ahí? Mira, no, eh, puedo decirte que en un comercial, lo que pasa es que cuando tú te mudas de país, aunque sea, pues, un país hermano como Venezuela y Colombia, me costó, a mí en lo particular, el acento. El acento, porque a veces mis compatriotas colombianas, yo también tengo sangre colombiana por mi mamá, piensan que es acento neutro, pero realmente no es un acento neutro. Ellos quieren que hables bogotano. Y yo te puedo hacer, yo les decía, yo te puedo hacer un acento neutro, porque yo estudio eso. Claro. Pero tú no quieres un acento neutro, tú quieres un acento bogotano. Y ese acento no es como el paisa, que tú voy, ya usted, que venga, que... Ese es fácil, o sea, ya tú lo tienes... Pero el bogotano es muy... Primero que hay distintos. Claro. Y es como todo hacia arriba, cantadito. El rolo. Exacto, el rolo. Entonces, me dijeron, no, no, sí, hazlo neutro, hazlo neutro. Y yo vengo y lo hago neutro. Entonces llega el productor con todo, entonces como pensando, y dije, no, esta gente me va a sacar aquí a matar, porque no, o sea, me dijo neutro, yo sé que esto no es lo que ellos quieren. Ellos quieren que lo haga como bogotana, pero me cuesta. Claro. Entonces, no sé, estuvieron como 20 minutos hablando, después llegaron, no, sí, tienes razón, lo haces muy bien en acento neutro, pero no. Hazlo en bogotano. ¿Y cómo es el acento bogotano? Yo estuve, mira, estuve como tres horas practicando, era, realmente, tenía teleprompter, y estuve aproximadamente dos o tres horas practicando. Ok. Con una bogotana, me decía, mira, nosotros todos lo cantamos hacia arriba, hacemos esto, entonces, a ver, practica, practica, y son textos que tú tienes que, no puedes perderle la intención. No puedes perderle los signos de puntuación de interrogación. Y tienes que hablar Bogotá. Entonces, fue, yo dije, Dios mío, ok, vamos que podemos. Como, como a la tercera toma de todo lo que estábamos haciendo, se acercan, yo estaba sudando frío, yo dije, no, me van a botar, Dios mío, que yo, no sé, capaz no lo dice tan bien, no sé qué. Y llegó la productora y me dice, ya lo vio el director, pero así, ¿no? Ya lo vi en director. ¿Ya? Sí, que lo haces muy bien y que figuras muy bien en cámara. Y yo, ¡ah, Dios! Me hizo sudar. ¿Eso fue para qué serie? Eso fue por un comercial. Ah, comercial, ok. Mira que los comerciales son muy cortos y aún así, te tocó. No, pero son comerciales institucionales, o sea, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Oh, my God, ok. Incluso me dicen mucho porque yo soy la más, todavía soy la imagen de Dolex en Colombia, en Bogotá, en toda Colombia. Yo creo que ese comercial sale en muchos países, creo que sale en Chile, sale en Ecuador, varios países. Y estaba saliendo repetitivamente, ese lo grabé en Cali y fue muy lindo, fue muy lindo. A ver, ¿cómo habla un bogotano? A ver, ¿se te acuerdas? No, no me vas a sufrir, por favor, no. Vas a sufrir de nuevo, así. No. ¿Sabes qué? Yo sí admiro muchísimo esa parte de los actores y de las actrices que pueden, que pueden, porque obviamente podemos hacerlo neutro, porque tú estudias para locución, puedes hacerlo neutro. Pero adoptar algo que no es tuyo, ni ni siquiera de tu país, es complicadísimo. Por ejemplo, no sé si recuerdas al actor que trabajó en la serie de Luis Miguel, que hizo el papá de Luis Miguel. Él personificó a Cantinflas y pudo hacer el acento y el cantadillo. Parece que estás escuchando a Cantinflas. Exacto. Y yo digo, él que es español, creo que es español, ¿cómo pudo ponerse en la piel de Cantinflas y hablar como él? O sea, actorazo. Mis respetos totales. Mis respetos, claro. Y que yo te digo, o sea, me sale bien el argentino, me sale bien el mexicano, me sale bien el paisa, pero el bogotano, como son tan distintos, o sea, también dependiendo de, pues, de clases sociales y todo, pero uno tiene un cantado, el otro te habla así como para abajo, el otro te habla como para arriba. Tú estás para abajo. Exacto, los otros te dicen que hacia abajo, los otros te dicen que muy hacia arriba. Esa confusión de que no se pongan de acuerdo cómo es que hablan. O sea, a mí me mata, me mata. Claro. Y los guayacos, ¿sabes cómo hablan los guayacos? No. ¿No? No sabes cómo. ¿Sabes qué? Muy parecido a los venezolanos por ahí, muy parecido. De hecho, cuando yo hablo con la gente por acá, me dicen, ¿usted es de Venezuela? Le digo, no, soy de Ecuador. Ecuador. Ah, no, no, pero pensé que era Venezuela. ¿Yo qué? ¿Por el acento? No, pero mi acento es guayaco, le digo. Yo soy guayaco. Hablabas un poco con la J, sí. Con la J, sí. Con la J. Con la J. Con mis amigos. No, yo tenía un profesor que decía, mira, los de Ecuador tienen problemas con la J. Los de Venezuela tienen problemas con la S. Los de México no tienen problemas. Ellos modulan muy bien y todo lo pronuncian exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que por eso es la gran plaza del doblaje. La gran plaza del doblaje mexicano, sí. Sí, sí, sí. Grandes locutores. Aquí hay ahí. Maestros, de hecho. Sí, bueno, justamente también uno de mis sueños es poder ir a México y poder estudiar en una de las academias de doblaje de allá, porque allá hay bastantes. Bueno, fíjate que donde yo me gradué de locución hacen un festival todos los años. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado a Cali y, bueno, fueron cuatro días maravillosos de entrenamiento con grandes. Estuvo Estefan Kornica, que habla siete idiomas, uno de los actores de voz más grandes que hay. Estuvo también muchísimos de temas musicales, los que hacen la banda sonora del Rey León, por ejemplo. También estaba Mariano Chiesa, que fue la voz de Barney y de muchísimos animados. ¡Sabes, amiguitos! Sí, incluso él, en la película nueva del gato con botas, fue uno de los osos. Entonces, nada, de verdad que gran personaje. Y ahí, pues, tú te codeas de diferentes partes del mundo y aprendes muchísimo porque son talleres que dan. Este año, ahorita en septiembre, va a ser en Cartagena y yo, pues, con muchísimas ganas de ir, pero bueno, ya serán otra oportunidad. También van a estar muchísimos del mundo de la locución y del doblaje todos unidos. O sea, yo creo que realmente tendríamos que ir todos los años para conocer a esas eminencias de personajes que hay. Claro, mira tú, mira tú. Mira tú, che. ¿Cómo es el argentino? Yo te digo una cosa, que... Ahí está, ahí está. Sí, sí te sale, sí te sale. Sí, pero el bogotano no, por favor. Bogotano no, el paisa es como el que habla Karol G, ¿verdad? Karol G, claro. Y hasta en inglés hablan igual con acento paisa cuando hablan inglés. Súper gracioso, pero sí, tiene bien marcado su acento. Sí, guau. ¿Qué te gustaría aprender de lo que aún no sabes? Muchísimo. Yo creo que de lo que sé y lo que aún no sé, nuevas herramientas de voz, de actuación. Yo creo que, bueno, el actor siempre toma sus propios métodos. ¿Cuál es tu método favorito para la actuación? Mi método es el recordar. O sea, yo creo que hay muchos actores famosos que se van por ese método, esa herramienta que a veces yo creo que es una de las mejores por el tema dramático o para poder tener un sentimiento genuino y que no se vea nada falso. Me ha funcionado. Como te comenté en lo de noticias de un secuestro, yo me imaginé que era mi mamá que me estaba, que la estaban secuestrando realmente. Uno se mete en el papel y... ¿Te tocaron escenas fuertes? Sí, sí, porque pues en todo ese proceso es tener a tu mamá. Es una serie basada en la vida real y lo que pasó políticamente. Todos los que murieron y, bueno, todo fue por Pablo Escobar, que secuestró a esas personas súper importantes. Y ahí viene todo el trasfondo de lo político en Colombia. Y nada, o sea, fueron escenas fuertes para todo el equipo. Cuéntame, ¿cuál fue la escena más fuerte ahí que te tocó grabar? No, la escena cuando ya ella regresó. Cuando ella regresó que como en tu mente está todo ese proceso. Eso había en videos que se le enviaba a los hijos de lo que ella estaba viviendo. Muchas veces le dijeron que ella la había matado. La cuñada de ella, de Cristina Omaña, del personaje, la mataron. Y evidentemente pues tú dices, ya falta nada para que maten también a, en este caso, a mi mamá. Y ya cuando por fin, sabes, la ves y tú dices, bueno, como que el espectador lo que esperas, bueno, por fin ya salió y obviamente súper deteriorada, con canas, con más flaca. Y eso realmente el personaje lo hace, ¿no? Pero vivirlo también cuenta. Claro, claro. No eres entonces de los actores de método, que están todo el día metidos en el personaje y llegan a la casa y no me llames por mi nombre. No, 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 no como el Guasón, que yo creo que no. Claro, como Headlayer, que se volvió tan loco, imagínate. Sí, total, ¿no? Y salirse de eso. Incluso, incluso para todo, para todo, tengo la maestra, una de las profesoras que nos tocó en doblaje, hizo, porque es muy largo, cuando tú tienes un personaje protagónico, o tú te metes en el personaje y ella para salir de eso, o sea, lloraba, lloraba, no quería, no quería llegar a su casa, o sea, ella tenía ese peso encima, que ahí también lo bueno de estudiar es que te dan esas herramientas como para tú ya salir. Para poder salir, claro. Drenar todo y ya volver a lo que eres tú. Entonces, pero es fuerte, porque cuando tú vives eso, lo vives en tu mente, en tu cuerpo, al estar doblando, pues salirte de eso es como que ya va. Estás llorando, tienes sentimientos encontrados, hacer, no sé, una escena de dolor de Michelle Pfeiffer cuando pierde a su hija. Son cosas que tú dices, ya va, y si tienes hijas y todo, y ya va, y es difícil, pero bueno, depende de cómo maneje cada actor su método. Sí, es cierto. Justamente una vez estaba en un rodaje, en esa época estaba como nada más asistente ahí de la producción, y había una actriz buenísima, buenísima de Ecuador, que es una gran actriz, le tocó a sí mismo una escena fuerte, lloró, lloró, y ya después dice, muy bien, dice el director, corte, queda la toma, perfecto. Y ella seguía llorando. Y dice, eh, corte, corte, ya, ya. Y la mamá seguía, eh, tranquila, estás bien, tráeme un vaso de agua, tráeme un vaso de agua. Y seguía. Y total, se la llevaron, y seguía, y se escuchaba, y lloraba, y lloraba. Y no podía salir de... No sabemos si le tocó una tecla importante. Claro. De lo que le haya pasado. Claro, imagínate. Un detonante. Ese es el punto, la línea delgada por ahí para salir de ese estado, justamente. Mira tú, esa parte también de la técnica y del estudio, ¿no? Exactamente. Bueno, mi querida Steffi, algo más que se nos quede, ¿qué te gustaría acotar? Bueno, nos comentas también del canal de YouTube que se viene, ¿cómo te podemos encontrar ahí? Y en mi canal me pueden seguir como Steff Like. Like, como... Like. Me gusta, like. No sé, ese nombre lo vengo usando hace tiempo, y con ese también pues voy a hacer mi canal de podcast. Él, de mi amiga y yo, lo estamos... Un nombre bien particular, porque nosotros somos latinas, pero no pusimos latinas, sino latina, o sea, latina de baño. ¡Oh! Entonces, con burbujitas de amor, y lo que uno, ¿sabes? Le puedo agregar... ¿Y con ese de qué vas a tratar con tu amiga, exactamente? De lo que esté pasando, de todo, de farándula, de lo que esté sonando, por eso es un magazine de tips de belleza. Ella es un gran modelo, regresó hace como cinco meses de la India, estuvo modelando por allá. También es imagen de famosas marcas. Entonces, bueno, va a dar, aportar lo que más podamos en esa red social. ¿Y cómo se llama tu amiga? Nadia Juca Martínez. ¿Y ella está acá, en Estados Unidos, o lo va a hacer? Está en Panamá. Ah, lo va a hacer así mismo, como estamos haciendo ahorita. Exacto, sí. Ok, ok, mira tú, interesante. Y, bueno, sabes que yo soy muy malo para los nombres, pero yo tengo dos podcasts. Uno que es de locutores, de hecho, no sé en cuá... Yo creo que tú vas más en el otro podcast que acaba de abrir, que apenas tiene siete capítulos, que es más dedicado para actores, para músicos, que abarca más para eso. Y el otro es solo para locutores, porque como me desarrollé en el mundo de la locución, y le puse lo que callamos los locutores. Entonces, se le ocurrió... Ah, ok. Y la gente me molesta, así, lo que callamos las mujeres, dice. Exacto, algo parecido. Y yo, no, pues lo que callamos los locutores, las anécdotas y toda la vaina, pero ya. Y ahora, el segundo, yo justamente conversaba con una amiga, con un artista de Guayaquil, que también está en el podcast. Le dije, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto, pero no le he puesto nombre, no se me ocurre nada. Me dice, ponle Inside Music. Y se me quedó Inside Music, pero eso sería solo para músicos. Entonces, le cambié a Inside The Artist, que es para dentro del artista, que ya abarcaría todo. Pero sí, en ese aspecto de poner nombres, como que... Pero bueno, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hay que buscarlo bien, bien. ¿Me parece bien? Claro, puedes hacer también algo como un experimento de preguntarle a tus amigos y todo. Ahí algo sale, algo sale. Esta de la tina fue muy espontánea. O sea, porque no es la tina, sino la tina. La tina y salió la tina de baño. Espumita, sí. Espumita. Todo viejo con eso. Muy bien. Y en cambio, en tu canal, vas a tratar solamente temas de moda. Estilo, belleza, skin care, de todo, de todo un poco. Mira tú. Pero cuidado, cuidado el día a día, del cuidado de una mujer, outfit y todo lo demás. También mi Instagram, que es StephanieAMC, Stephanie con S. Sí, lo voy a estar poniendo ahí abajo, justamente. Ok. Sí. Cuéntame también un dato de Venezuela. Tú dijiste que, bueno, por la situación tuviste que emigrar muchos, muchos realmente, mucha gente de medios de comunicación que eran muy conocidos, muy famosos. No solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Venezuela era una gran plataforma, digamos casi como lo que hoy día es Colombia. Era una gran plataforma para lo que hacemos, o sea, para películas, para programas. Grandes comerciales, Coca-Cola. Todo. Las mejores marcas siempre las tenía Venezuela. ¿Tú pudiste ver el debacle de todo eso? O sea, ¿tú lo viviste? Sí, claro. Y ya cuando tú quieres dar el 100%, pero no te ayuda no tener luz, ya ahí cómo puedes trabajar. Yo creo que ya cuando entró en ese punto fue que decidimos, no, ya tenemos que salir de aquí, porque pues no vamos. Incluso mi esposo ganaba muy bien, yo también, pero la calidad de vida es lo que realmente nos hizo tomar la decisión. Porque puedes vivir bien, tener el carro del año, ganar bien, pero no tienes luz. Para conseguir la comida es como, no sé, como que si fuese James Bond para conseguirla. Entonces ahí tú dices, no, no vale la pena. Y el país es muy hermoso, tiene todo desde Médano, el Salto Ángel, las playas más hermosas, pero tú dices, ¿qué más se puede hacer? Es verdad, es verdad. Imagínate, playas teniendo una industria de entretenimiento formada y de exportación. Sí, 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 maravillosa, grandiosa. Yo creo que, yo creo que de verdad, con esas grandes riquezas, mira, petróleo, oro, la minería es una cosa absurda realmente. Lo que tiene mi país es pura belleza, puro oro, puro, y bueno, nada, yo creo que las esperanzas nunca se pierden, pero también hay que ser realista y no, o sea, la vida es una sola, no perder las oportunidades que tienes. Yo creo que tú sigues siendo ecuatoriano, yo sigo siendo venezolano, y estamos regados por el mundo, pero haciendo lo que nosotros queremos. Así es, y hay muchísimos venezolanos también que ya están trabajando en diferentes cadenas de televisión de Miami, y bueno, de acá de Estados Unidos, y de algunas otras partes también, y les va súper bien. Así es. Así que bueno, como tú dices, la esperanza es lo último que se pierde. Mi querida Steph, muchísimas gracias por tu tiempo. Palabras finales para la gente que está queriendo incursionar, que quiere ser a sí mismo locutora, actriz, todo, ¿qué podrías decirle? Bueno, nada, que luchen por sus sueños y que realmente los problemas diversos que hay no los enrollen, que de verdad tomen su tiempo para prepararse, porque hay talento nato, pero las herramientas son fundamentales para esta carrera, para la carrera de la actuación, del doblaje, y que si lo hacen con pasión, con dedicación, no importa que tengan muchísimo dinero. Yo creo que si las personas con las herramientas que tienen logran hacer algo bueno, se van a ser notables y van a llegar muy lejos. O sea, luchan por sus sueños, no dejen que nadie les diga que no pueden, que no tienen talento porque, pues, se ha descubierto, como Shakira, como muchísimos artistas que le dicen, no sirves para esto, no te metas en esto, que esto no es tu tema, y bueno, ahora son famosísimos y tienen una trayectoria impecable y muchísimas cosas buenas que dejarle al mundo. Así que, que crean en ellos mismos y que sigan adelante. Sí, esto se basa a base de la insistencia, la perseverancia y, por supuesto, la dedicación y prepararse, como tú dices también. Prepararse. Bueno, te mando un abrazo, mi querida Steph. Cuídate muchísimo y nos estamos viendo pronto. Que estés muy bien. Igual, gracias. Bye. Bye.